Yo te hablaba recién de muchas cosas que se sintetizan en el concepto de amor negativo pero no te lo expliqué, voy a intentar hacerlo, a ver si llega El amor negativo, que suena ridículo, porque ¿qué es esto del amor negativo? Es que uno genera desamor en nombre del amor, oye yo jamás Muy bien, vamos a ver, ¿cómo uno genera desamor? En general es con las personas que no ama, obviamente Ese poquito que ya dijimos recién que uno selecciona para amar No vaya a ser que uno ame a demasiada gente, y menos que se lo diga Muy bien, el amor negativo es esa modalidad que tenemos que a quien más amamos, más le exigimos A ver, ¿qué le exigís vos a la gente que amás? ¿Sí? ¿Qué cosas estás todo el tiempo marcándole? ¿Viste como uno lo sigue a otro y lo sigue y lo sigue? En nombre de que salga bien, en nombre de que esté mejor En nombre de, ¿justifica a uno para torturar al que tiene al lado? En las parejas es evidente, en los equipos de trabajo ni te cuento ¿Sí? O grupos de amigos Porque te quiero, te critico Me burlo de vos Me aprovecho para marcarte cosas Porque te quiero, lo hago por tu bien ¿Lo haces? ¿Cuántas cosas te permitís hacer justamente porque lo amás con esa persona? Y no te quiero decir cuando volvés a casa ¿Cómo haces cuando volvés a casa? Fíjate bien ¿Sí? Uno cuando llega a casa, llega con toda la carga de todo el día Y de repente, ¿qué hace? Cierra la puerta y se saca los zapatos, se acomoda Y descarga Descarga justamente en las personas que más ama Le cobra el día que tuvo ¿Cómo? Es muy simple Uno puede directamente Directamente no hablar El otro te está esperando Tus hijos te están esperando Tu pareja te está esperando Un amigo que invitaste Estás por abrirle la puerta y vos estás de mala onda Y te tiene que aguantar Porque te quiere, te tiene que aguantar O enseguida descargas toda tu irritación, tu fastidio, tu molestia Con tus hijos ¿Cuántos los castigás? ¿O cuántos sos terriblemente permisivo porque estás controlando tu violencia? Eso es lo que nosotros descubrimos que tiene que ver con este modelito O esta película que yo te hablaba antes Sabés que esta película tiene esos modelitos Que uno adopta por imitación o por oposición Oposición que también llamamos rebeldía Decís, ¿cómo? Yo lo adopto y después lo hago también otra vez Sí, de lo que yo fui víctima o copié Después lo redito siendo yo quien lo practica Por eso sabemos que es aprendido Porque nadie quisiera dañar Y eso me lo vas a decir antes que yo siga Seguro ya lo estás pensando Nadie quisiera dañar a las personas que aman Es un absurdo Sin embargo, ¿cuánto le cobramos? ¿Cuánto los postergamos? ¿Cuánto estamos todo el día marcando cosas más que disfrutándolos? ¿Cuánto te pones a ver televisión o te metes en la computadora? O te ocupas de 20.000 otras cosas O te sentas a comer y estás con ese telefoncito que no para en vez de apagarlo Porque son más importantes los llamados de afuera Que estar en contacto real con el otro Entrar en intimidad, en entrega No pasa ¿Sabes? Eso es el amor negativo Es hacer cosas que generan rechazo Que generan abandono Que generan la vivencia De que a uno lo postergan En nombre de otras ocupaciones que parecen más importantes O que uno tiene porque ama Que soportar la descarga emocional del otro ¿Es loco? ¿O no? ¿Vas a decir? No, loco, no Pero es una cosa irracional Si yo te amo Te tengo que dar lo mejor de mí Y sin embargo me siento con el derecho a hacer lo contrario Y sin embargo me siento con el derecho a hacer lo contrario